Hoy es viernes 26 de mayo y esta es la información más relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia asesinaron a dos hombres en la colonia Buenos Aires. También en Morelia valearon a tres hombres en la colonia Obrera hay dos muertos. En la misma capital Michoacán hallaron muerto y con huellas de violencia un sujeto en predio de la aldea. En Zamora un hombre fue baleado en la colonia Salinas de Gortari murió camino a un hospital. Y en Uruguapan delincuente intentó robar un taxi, terminó baleado y chocó una camioneta robada. Arrancamos con información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este sonocero de Red 113 y a la emisión de este viernes. 26 de mayo, la recta final ya del quinto mes de este 2023, vamos a arrancar con temas en información de seguridad y un recuento. En menos de 12 horas en Morelia se registraron cinco homicidios en un primer ataque en la colonia Buenos Aires, pegadito a la aldea. Fueron ultimados dos hombres. Dos hombres fueron ultimados a balazos durante la tarde del pasado jueves en la colonia Buenos Aires, aledaña al asentamiento de la aldea en la ciudad de Morelia. Las autoridades informaron que el móvil de doble homicidio es desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel y Andrés, de 42 y 48 años de edad respectivamente, quienes yacían en la vía pública cerca de la calle Juan Escutia. Unas personas realizaron el hallazgo y lo reportaron al número de emergencia, después arribaron partidieros municipales, quienes confirmaron la situación y acordonaron el área. Al enterarse del hecho de violencia, la unidad de servicios periciales cena del crimen. Dependiente de la Fiscalía General del Estado inició las averiguaciones respectivas y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Posteriormente, en una colonia aledaña a la Obrera, cerca de la zona del Pípile de las vías del tren, ocurrió un ataque armado en contra de tres masculinos. Dos murieron en el lugar, uno más hospitalizado. Tres hombres fueron atacados a balazos, dos de ellos fallecieron, el restante quedó herido. El hecho violento tuvo lugar en la colonia Plan de la Garita, al norte de Morelia. La violenta situación se registró sobre la calle Joaquín Amaro, casi esquina con la avenida Manuel Buendía, en las cercanías de la colonia Obrera. Los disparos fueron reportados por algunos vecinos en número de emergencias. Hasta el lugar arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de dos de los agraviados. Extraoficialmente, uno de ellos respondía al nombre de Roberto, el restante no está identificado. En tanto que el lesionado es José Leonardo, él fue canalizado a un hospital. Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, por lo que de las primeras investigaciones se encargó la unidad de servicios periciales y escena del crimen. Ya durante la noche, también en Morelia, y de regreso al presionamiento de la aldea, fue localizado el cadáver de un hombre joven con impactos de proyectil de arma de fuego en un predio baldío. Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado entre la maleza, de un predio ubicado en la colonia La Aldea, al norte de Morelia. Se supo que el hallazgo realizaron unas personas cerca de la calle de la aldea, en la zona límite con Ciudad Industrial. El caso fue reportado al número de emergencias, después llegaron patrulleros quienes corroboraron la situación. Trascendió que la identidad del fallecido es desconocida, él tenía aproximadamente 33 años de edad. Era delgado y de piel blanca, además vestía un pantalón de mezclilla gris, camisa blanca y tenis rosa. Los oficiales se acoronaron en el área para proteger los posibles indicios, consecutivamente alertaron a la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Hacienda del Crimen arribaron a la ubicación y comenzaron las investigaciones respectivas. Además, trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. En Zamora, una persona al sexo masculino fue baleada. En un auto particular lo llevaron al Hospital de Lips Bienestar, sin embargo, ya llegó sin vida. Un hombre perdió la vida a bordo de un vehículo en los momentos que era trasladado a un hospital en Zamora luego de ser baleado por dos sujetos cuyeron en una motocicleta. El hecho de violencia fue reportado por algunos vecinos de la colonia Salinas de Gortari, al número de emergencias 911, indicando que sobre la calle Uranio, a la altura del inmueble 35, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. En un primer momento, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al sitio donde fueron notificados que un masculino lesionado había sido llevado por sus medios al Hospital Lips Bienestar. Los policías acoronaron la escena del crimen, ya que se localizaron varios casquillos percutidos para arma corta. Posteriormente, otros patrulleros acudieron al nosocomio, y en la de urgencias a bordo de un auto Nissan Suru de color blanco, localizado a un ofendido ya sin vida, con varios impactos. Familiares del fallecido lo identificaron con el nombre de José Alfredo U, él tenía 30 años de edad. Además, era vecino del lugar donde ocurrió la agresión. El personal de la Fiscalía General del Estado acudió tanto al sitio del atentado, para recolectar indicios, como al hospital para realizar el levantamiento del cadáver. También en Zamora, otro muchacho fue atacado a tiros, él resultó lesionado, fue hospitalizado. Al checar su antecedente, resultó que era buscado por homicidio. Un joven resultó con varias lesiones al ser baleado por dos sujetos, que lograron darse la fuga a pie tierra. Trascendió que el herido cuenta con un mandato judicial vigente por el delito de homicidio. Se pudo conocer que la agresión ocurrió en la avenida Juárez, casi esquina con la calle Alfonso Íñiguez, de la colonia El Porvenir, perteneciente a la ciudad de Zamora. Policías municipales y guardias civiles se encargaron de resguardar el área, mientras que paramédicos de rescate auxiliaron a Salvador T., de 26 años de edad, vecino de la colonia Inmención, mismo que fue trasladado con guardia policial a un osocomio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención, donde embaló siete casquillos percutidos para calibre 9mm y otros siete para calibre 380. Asimismo localizaron un vehículo estacionado, un Honda Civic de color blanco, con impactos en la carrocería. Finalmente, el lesionado quedó bajo resguardo en espera a que se recupere, para que se comience la imputación en su contra. En Uruguapan, un ladrón intentó robar a mano armada un taxi, hubo un forcejeo, resultó herido de bala. Además, se robó una camioneta para intentar escapar, chocó esta segunda unidad, fue detenido por la policía. Un presunto ladrón resultó lesionado luego de que forcejeara con un taxista al que intentó robar su unidad. Acto seguido, robó una camioneta que posteriormente chocó cuando era perseguido por la policía, y finalmente fue asegurado. Sobre el caso se supo que primeramente el indiciado pistola en mano trató de expojar a un ruletero de su auto en el fraccionamiento Valle Real de Uruguapan. A lo que el trabajador volante se opuso, hubo un forcejeo, y el sospechoso recibió dos impactos en el abdomen. Las detonaciones fueron reportadas al servicio de emergencia, lo que movilizó al personal de seguridad pública. Sin embargo, a su llegada los oficiales no encontraron ni al taxista, ni al presunto ratero. Apenas minutos después, los agentes recibieron la alerta del robo de una camioneta Dapsun tipo pick-up de color café, por lo que implementaron un operativo logrando ubicarla en el libramiento, iniciando así una persecución. Un intento por escapar, el asaltante ingresó a la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia San José de la Mina, a unos metros del acceso a la cofradía. Perdió el control para terminar chocando contra una camioneta estacionada, siendo detenido por los uniformados. Al percatarse que el indiciado presentaba dos impactos de bala en el abdomen, los policías pidieron apoyo de paramédicos, los cuales lo trasladaron a un hospital, donde quedó internado con guardia policial. Del detenido no fue revelada su identidad, sin embargo, está siendo investigado ya que se presume. Está relacionado en múltiples robos con violencia en la región de Uruapan. Un lamentable accidente en ecuandureo sobre la carretera Zamora-La Piedaz, un conductor perdió la vida luego de volcar. El conductor de una camioneta perdió la vida de forma inmediata debido a las severas lesiones que sufrió al salir disparado tras volcar su camioneta, la cual al parecer viajaba a exceso de velocidad. El mortal accidente ocurrió en la carretera Zamora-La Piedaz a la altura de la entrada a la Comunidad de Maravillas, zona que fue acordonada por elementos de tránsito estatal. Respecto al fallecido, se supo que respondía el nombre de José Luis E. De 35 años de edad, él conducía una camioneta Ford Escape de color verde, con placas de esta entidad federativa. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió hasta el sitio para realizar las respectivas actuaciones e iniciar la carpeta de investigación. Asimismo, el cadáver fue enviado a la ciudad de Zamora para los estudios de rigor. Vaya caso un chaguayo, un enloquecido, enfurecido sujeto, como guste llamarle, y rompió en una parroquia, rompió al Cristo del altar, tiró imágenes religiosas, lanzó para el suelo los cuadros también de arte sacro que había en este recinto religioso y huyó. Un enfurecido sujeto rompió en la parroquia el Sagrado Corazón de Jesús, donde arremetió en contra de diversas imágenes religiosas y cuadros. Tras generar múltiples destrozos, el responsable se dio a la fuga. Los hechos se registraron cuando un desconocido ingresó a dicho templo ubicado en la calle Francisco I. Madero, en la zona centro de la ciudad de Zaguayo, comenzó a tirar al antiquísimo Cristo crucificado del prediterio del altar. El susodicho también dañó una imagen de fibra de vidrio de la Virgen de Fátima, cuadros de San Rafael, Guizar y Valencia, San Juan Pablo II y San Joselito. Estos últimos fueron arrojados al piso sin sufrir daños mayores. Acto seguido, el responsable de los actos vandálicos huyó del lugar. La policía curió e implementó un operativo en su búsqueda sin que se obtuvieran resultados positivos. Hasta el momento se desconoce el monto de los daños causados en la parroquia. En Zitácuaro se extraviaron tres menores en la presa del bosque. Bomberos Zitácuaro acudieron para atender esta emergencia y lograron hallarlos con bien. Tres menores de edad que se habían extraviado en la presa del bosque, ubicada en el municipio de Zitácuaro, fueron hallados y rescatados por bomberos de dicha región. Trascendió que durante la noche de este jueves, los vulcanos recibieron el reporte sobre el extravío de los mencionados jóvenes. Entonces se efectuaron un operativo. Los bomberos buscaron a los menores y después de algunas horas los encontraron. Ellos sufrieron hipotermia, por lo cual fueron canalizados a un hospital para su atención médica. Informó la agencia de noticias, Red 113D. Queridos amigos, mientras una pausa es muy breve, no se despegue y ya volvemos con más información. Festival Michoacán de Origen Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán, y es de origen Michoacán Centro de Convenciones, con entrada libre La magia se hizo presente, y el aroma de tu piel, los sabores del ayer, vuelve siempre que tú estás. Sus niños se divierten, jugando sin parar, la tradición nos invade, bienvenido a Michoacán. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán, y es de origen Michoacán Con los mejores sabores de nuestra tierra, música, tradición y ambiente familiar. Centro de Convenciones, ven al Festival Michoacán de Origen, es gratis. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán, y es de origen Michoacán Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Los gobiernos de Michoacán y Pátzcuaro preparan una ruta específica para reubicar a los oferentes del mercado municipal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arriola Vázquez, establecieron ruta de trabajo para iniciar la reubicación temporal de comerciantes del mercado municipal, como parte del proyecto de rehabilitación para mejorar la infraestructura del edificio e imagen urbana de este pueblo mágico. En reunión de seguimiento al proyecto de inversión multianual, donde también participaron los secretarios de gobierno Carlos Torres Piña y Desarrollo Urbano y Movilidad Gladys Butanda Macías, el mandatario estatal informó que se tienen las condiciones para apoyar el traslado de más de 900 oferentes censados en el mercado municipal y zonas aledañas. Estamos listos para respaldar al ayuntamiento y avanzar con el proceso de reubicación temporal en los espacios que ya fueron asignados por el municipio, como la explanada de San José y la unidad administrativa, compartió lo anterior tras informarse los resultados del censo que se realizó la semana pasada en el mercado municipal, portales y calles Tanganchoan, Codayos, Libertad, San José, Obrador, explanada San José y Plaza Gertrudis, Bocanegra, informó la agencia de noticias Red 113. En La Piedad equiparán a dos cuerpos de bomberos con una inversión de 9.4 millones de pesos de Fortapaz. El municipio de La Piedad fortalecerá su cuerpo de bomberos con una inversión de 9.448.000 pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz Fortapaz, informó el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El titular del secretariado César Erwin Sánchez Coria detalló que con este recurso se beneficiarán 38 elementos del Departamento de Bomberos José María Cabadas y 35 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Rescate y Salvamento. Con una aportación estatal de 6.613.000 pesos y otra municipal de 2.834.000 pesos, las corporaciones adquirirán una unidad de ataque rápido, equipos estructurales, autónomos e hidráulicos y equipamiento para camión de bomberos. Sánchez Coria destacó que además de La Piedad, también se beneficia a la población de los municipios de Yurek, Paro y Ecuadorio. Se encuentran muy cercanos y eso aumenta la cobertura de la región. Además de que somos colindantes con los estados de Guanajuato y Jalisco, expuso. Con la clara encomienda de que ningún municipio se quede sin apoyo del programa Fortapaz Bomberos, Sánchez Coria se pronunció a favor de que las regiones con más emergencias en el estado. Cuento con el equipamiento de primera línea para el llamado a la reacción inmediata. Eso significa salvar vidas. Los bomberos deben de estar mejor capacitados y bien equipados para que al momento de las situaciones de riesgo, cumplan a tiempo con las atenciones. Es de vital importancia que los elementos obtengan equipo reglamentario para el desarrollo óptimo de sus labores. No escatimaremos recursos para que tengan lo necesario para las contingencias. Ya se les presenten, concluyó. Recibe a Michoacán 12 distintivos y certificaciones turísticas en diversos giros. Restaurantes, hoteles y asreturistas recibieron 12 certificaciones diversas, un logro individual que en el conjunto fortalece la calidad y competitividad turística en Michoacán. Roberto Monroy García, secretario de Turismo del Estado, señaló lo anterior tras destacar que en esta acción la entidad logró por primera vez 5 distintivos nacionales de calidad turística. De manera particular se puso en relieve que en ese grupo de distintivos nacionales se suma otro triunfo de igual importancia, que uno de ellos fue para la maestra cocinera tradicional Victoria González Chávez, con lo que Michoacán vuelve a ser paradigma para México. En detalle se entregaron tres refrendos de guías de turistas de la norma 08 para María Goretti Villaseñor Medrano, Laura Huéramo Pintor y Aidea Alejandra Pérez Barrera. Cuatro distintivos punto limpio para tres áreas de la empresa Cocina M de Uruapan y una del restaurante La Tradición de Páscuaro. También cinco distintivos nacionales de calidad turística. Para el restaurante La Tradición de Páscuaro, nivel platino, viajeros XP by Traveller, de Uruapan, nivel plata, Hotel Alameda de Morelia, nivel oro, Hotel Pie de la Sierra de Uruapan, nivel oro, y Hotel Villa de Flores, también de Uruapan, nivel oro. La entrega de acreditaciones y certificaciones se realizó en el marco de la Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Capacitación, Educación y Cultura Turística. La Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda coordinadas para localización de personas, así lo afirmó el fiscal Adrián López Solís. Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de las estrategias para la búsqueda de personas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Comisión Nacional de Búsqueda llevaron a cabo una firma de convenio de colaboración en esta materia. Durante el evento encabezado por el titular de la Fiscalía General, Adrián López Solís, y de la CNB, Carla Iracema Quintana Osuna, se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta en las acciones de búsqueda, con la finalidad de privilegiar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia. Durante su mensaje, el Fiscal General expresó que la desaparición de personas es un fenómeno que ocupa la atención, no solo de las instituciones, sino de todos los sectores de la sociedad. Por ello, agradeció a las autoridades federales, entre ellas el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y a la propia titular de la CNB, el apoyo y respaldo que se brinda a la Fiscalía General para fortalecer las tareas de búsqueda. El presente convenio, que permitirá optimizar acciones de capacitación, búsqueda, coordinación institucional, intercambio de información y homologación de procesos, entre otros beneficios, también coadyuva a dar formalidad a los trabajos que en esta materia se venían realizando, expuso el Fiscal General, quien reiteró el compromiso de trabajo institucional, informó la agencia de noticias Red 113. La protección de los derechos humanos de las mujeres, una prioridad para el alcalde Alfonso Martínez Alcázar en Morelia. Con el objetivo de visibilizar el desplazamiento forzado interno por violencia de género y proteger sus derechos humanos, el gobierno de Morelia que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar a través del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, llevó a cabo el panel, dejando todo atrás violencia de género en contexto de desplazamiento interno, en la Universidad Nuevo Hispano. Durante el arranque de la secundaria, la directora general del Instituto Nuria, Gabriel Hernández Abarca, recalcó la importancia de abordar el tema del desplazamiento interno, debido a que no existen estadísticas o estudios de una realidad que afecta a familias y mujeres víctimas de violencia. Hoy se reflexiona sobre un tema sumamente importante para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Pensar en el desplazamiento es pensar en las historias de vida de muchas mujeres que abandonan todo, explicó. Mientras que la regidora Paulina Munguía Suárez opinó que es indispensable abordar el desplazamiento interno en Morelia por tratarse de una ciudad con importancia geográfica y social. Aplaudo estos esfuerzos y creo que sí es indispensable que hagamos una reflexión, no solamente a través de las capacitaciones, es hacer conciencia, interiorizar que ningún tipo de violencia nos lleva a nada, mencionó. En el panel participaron Sofía Cardona Huerta, asociada Señor de Protección de ACNUR, María Elena Baltasar Telles, Secretaria Ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, Irma Leticia Castro Valdominos, del colectivo feminista MAPAS, e Iris Marín Ortiz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. Al término de actividad, también se llevaron a cabo las mesas de trabajo para la construcción del Protocolo de Atención en Materia de Violencia de Género en contextos de desplazamiento interno. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el poder de su atención. Les recordamos, mañana tenemos resumen semanal 3 de la tarde a través de la señal de Canal 6 en Telecable, mismo horario a las 3 en las distintas plataformas de Red 113, repetición en TV Canal 6 Telecable, 8 de la noche, sábado y domingo. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video.